Estamos disponibles para cualquier comisión a la que se nos llame, tanto como para una sesión ordinaria o extraordinaria, si así lo requiriera el cuerpo. Por otro lado, comentarle a los vecinos que nosotros habíamos mandado en nombre de Griselda y acompañándola con el concejal Garciera una nota solicitando que se postergue la sesión preparatoria llamada para el 2 de diciembre, porque la concejal electa Griselda Valdecasa no podía presentarse ese día, y pidiendo una reunión para que podamos conciliar una nueva fecha de sesión preparatoria, tal como creemos que nos corresponde, ya que somos 3 concejales del Frente Progresista y 3 concejales del Partido Justicialista, que podamos reunirnos como gente civilizada convocando al diálogo y poder coordinar entre los 6 una nueva fecha de sesión preparatoria, cuestión que no se nos dio la reunión que estábamos solicitando, ni tampoco un llamado para el diálogo como nosotros solicitábamos. Y por otra parte, manifestar que no estamos dando el cuoron a las sesiones que se están convocando, primero porque rechazamos la autoridad que se designó para esa sesión preparatoria, porque no se conformó la sesión preparatoria, entonces quien asume el rol de Presidenta ADOC no está avalado por nuestro bloque de concejales y no tiene validez alguna, ni ninguna de las resoluciones que tome esa conformación del Consejo que no posee el cuoron. Por otro lado, también está bueno aclarar que mientras no haya cuoron, no se pueden tomar ninguna decisiones por parte de ese Consejo que no está conformado. La resolución que presenta el bloque del Frente Justicialista dice que el reglamento interno se interpreta de una determinada forma, en donde el Presidente ADOC es el Vicepresidente segundo, algo que no lo menciona explícitamente el reglamento porque es muy ambiguo y que además cuenta con el doble voto, o sea, no nos da la posibilidad a los concejales electos y entrantes en la sesión preparatoria poder definir alguna cuestión, algo que nos compete y nos corresponde por ley. Nosotros estamos con la responsabilidad de seguir trabajando hasta el 10 de diciembre, por lo cual podemos hacer comisión y podemos hacer sesión. Si el Presidente del Consejo es tampone, él lo requiere. Nosotros vamos a volver a pedir una reunión, que nos podamos juntar los elegidos y los que vamos a quedar dentro del Consejo. Y ahí tener una mesa de diálogo y llegar a un acuerdo. Para nosotros las condiciones no están dadas y por ese motivo es lo que estamos esperando esa reunión. No es necesario que coincidamos en todo, pero sí tenemos que conseguir algo que es muy importante, hacer de la política una práctica que nos orgullezca ante el vecino, que nos siga garantizando esa confianza que el vecino nos transmite para seguir trabajando por la ciudad, desde el consenso, desde el disenso, pero por sobre todas las cosas, desde el respeto. Estamos esperando, en este caso, que los concejales de la oposición se junten con los concejales del Frente Progresista y la concejala electa para determinar las condiciones para llevar adelante la preparatoria. Muchos problemas en la ciudad, en el país, en la provincia. Y hoy el vecino lo que menos quiere es que los dirigentes políticos, por sobre todas las cosas, nos peleemos y pongamos palo en la rueda para seguir adelante con el progreso de la ciudad. Así que esa herramienta del diálogo, nuestra bandera, la vamos a llevar bien en alta para buscar una salida a esta situación.